En este video observa las pensaciones poderosas de gratitud. Escucha esto en 21 días. Producción, edición, test y son Barral Vivan y Vanya. En este video observa las pensaciones poderosas de gratitud. Para crear un hábito diario en las cuestiones, recomiendo escuchar este video por 21 días. Puedes internalizar lo que digo para crear más gratitud y estar más en tune con la vida. El poder está dentro de ti y siempre tienes la oportunidad de cambiar de ti por lo mejor y de lo mejor disfrutado. Ahora, repite conmigo. Gracias por las hermosas que me han dado todo el tiempo y por protegerme. Gracias al cuerpo y al espíritu por darme la oportunidad de vivir. Gracias al universo por seguirme y darme todo lo que necesito. Gracias al universo por darme muchas oportunidades para hacer lo mejor para mí. Gracias al universo por darme muchas oportunidades para hacerlo lo mejor para mí. y aumenta las ganancias. Gracias, Legs y Feet por darme la oportunidad de trabajar. Gracias, Universo por ayudarme a mi vida y darme las mejores opciones. Gracias, Universo por darme nuevas perspectivas y más amplias. Gracias, familia y amigos por darme amor, amistad, amistad y felicidad. Gracias, gobiernos y personas que son parte de los gobiernos por trabajar honestamente por la bienestar de todos. Gracias, Legs por darme un amor condicional, ahora y siempre, y ser capaz de dar amor a otros. Gracias, Legs por darme la lluvia y el viento que limpian el aire para que podamos respirar purio aire. Gracias, Legs por apoyarme en todo lo que hago. Gracias, Universo por guiudarme eternamente y enseñarme a mí a mí mismo y a otros más. Gracias, corazón por darme la compañía y por no dejarme solo. Gracias, corazón por darme la confianza y no dejarme sola. Gracias, cerebro y corazón por darme la inteligencia, sabidura y la vida. Gracias, Sunshine, por nos dar la luz y la vida. Gracias por un maravilloso y enriquecedor. Gracias por las alegrías en la vida. Gracias, Life, por darme la oportunidad de sueñar cuando dormo. Gracias, Universe, por la buena música y la arte. Gracias por la naturaleza y los árboles. Gracias, Life, por darme más amor cada día. Gracias por todos mis órganos y todas las partes del cuerpo. Gracias por todos mis órganos. Gracias, Life, por darme buena salud y bienestar. Gracias por escuchar y escuchar este video. Take some and good luck in your life. The end. 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 The end.